Te dan este sistema, x más y igual a 1 más z 2x más z igual a 2 más y e y igual a z Te dicen que lo resuelvas, ¿vale? Lo primero que tienes que hacer es ponerlo bonito Ponerlo bonito es poner x, y, z en su sitio ¿Vale? Va a pn, ¿no? Bien Luego, lo gausificamos Es decir, ponemos los coeficientes nomás ¿Esto son matrices, no? No, estos son sistemas de ecuaciones Compatible indeterminado Creo que es este Y ahora fíjate que tenemos ya un cero aquí Solo tenemos que hacer cero este Entonces, la primera fila la dejamos igual Y la segunda La obtenemos haciendo f2 menos 2f1 ¿Vale? Entonces sería f2 menos 2f1 Esto sería cero Menos 1 menos 2 menos 3 1 menos 2, 3 Y 2 menos 2, 0 Fíjate ¿Tú ves que esta fila es igual que esta? Sí Esta es igual que esta Vamos a cambiarla de orden Para poner yo un cero aquí Que es lo que me queda Tendría que hacer F3 Más 3f2 F3, claro Pues este tiene ya el menos Menos 3 más 3 Cero 3 menos 3, cero Cero menos cero, cero Fíjate como toda esta fila te queda todo cero Esto es un sistema compatible indeterminado ¿Vale? 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 ¿Cómo? No Espérate Si no lo está haciendo la vez que yo Ahora te espera que termine Cuando tengo esto Lo vuelvo a poner como un sistema de toda la vida Y como tiene dos ecuaciones y tres incógnitas Tengo que considerar que Z es un parámetro Al que llamo lambda Digo yo, mira Z se va a llamar lambda Entonces si Z es lambda Puedo despejar Y Que sería Lambda Que daría Y menos lambda igual a cero Y de aquí Y también es lambda Y luego podría despejar la X X más Y Que sería lambda Menos lambda igual a cero Así que las soluciones son X igual a cero Y igual a lambda Z igual a lambda ¿Vale? Cero lambda lambda Donde lambda puede ser cualquier número Entonces una solución sería Cero uno uno Otra solución sería Cero dos dos La solución sería Cero menos tres menos tres Y así hasta el infinito ¿Vale? Vamos a matricear un poco ¡Suscríbete al canal!